¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Julio Tapia. El día de hoy te vengo a enseñar a crear este hermoso tortuguero. La verdad es un tortuguero pequeño. Mi tortuga está muy pequeña, pero es una versión a escala de un tortuguero grande que voy a hacer y que también les voy a mostrar y voy a grabar. Pero quiero que ustedes lo tomen en práctica porque a lo mejor estás pasando por lo mismo que yo, que te regalaron o compraste una tortuga y no sabes cómo tenerla. Pues la verdad, los tortugueros que te venden ya hechos, esos de plástico, no son buenos. Entonces vamos a hacer un hábitat. Pues ahorita es pequeño, es pequeño. Esta pecera es de 8 litros y la cantidad de agua está a un aproximado de 4, está a la mitad. Pero vean, tiene su área seca, tiene su filtro, tiene un buen espacio para que nade y la verdad que está excelente. Tiene luz, tenemos luz natural también por la ventana, pero la verdad está excelente y yo sé que va a estar mucho mejor aquí en el tortuguero de plástico. Y este es un tortuguero de escala para que tú lo hagas en un acuario de 40, 60, 80 o hasta 100 litros, ¿por qué no? La verdad está súper fácil la idea y está muy práctico y muy útil para la tortuga, ya que tiene la rampa para que suba a el área seca y también tiene área para que nade. Como les repito, tenemos luz natural aquí, pero tiene esta lámpara que se la estaré prendiendo más o menos unas 2 o 3 horas en el día. Quédate conmigo para ver este paso a paso. Hola amigos, miren, hace unas horas me dieron esta tortuguita y lo que voy a hacer ahorita es hacerle, pues por así decir, un tortuguero. La verdad la tengo aquí porque no tenía como tal donde ponerla y la tenían en un tortuguero de esos de plástico y la verdad que pues no es un lugar como para ella, ¿no? Yo sé que a lo mejor una pecera como este tamaño sería el especial para ella, pero bueno, esta pecera que tenemos aquí es de aproximadamente 5 litros y conseguí ahorita una de aproximadamente 8 y es esta que tenemos aquí. La tortuguita está realmente diminuta, está apenas pequeña. La idea que les voy a traer el día de hoy es, por si ustedes quieren hacer un tortuguero en casa, lo pueden hacer de esta manera, ¿ok? Y otra cosa que quiero comentarles es que yo en este caso estoy utilizando esta pecera, pero obviamente se pueden conseguir una mucho más grande, digamos como esta que tengo aquí o pues obviamente hasta lo podemos hacer en una grande como esta o como aquella. Ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran, del tamaño que ustedes elijan. Bueno amigos, primero que nada, pues estoy aquí en la mesa de mi cocina, de mi comedor, perdón. Voy a estar ocupando PVC, tubitos de media pulgada. Vamos a estar ocupando del anchor de nuestra pecera tres piezas, ¿ok? Que nos queden bien bien justitos, así es que vamos a cortarlos. Bueno, aquí ya lo tengo uno. Vean, me quedó un poquito grandecito, así es que le voy a volar otro pedacito. Nos tienen que quedar bien justos, ¿ok? Vean, de esta manera. Lo voy a bajar a un cierto nivel donde creamos nosotros que la tortuguita no se nos alcance a salir. Recuerda que si tu pecera es más grande, obviamente lo puedes hacer mucho mejor, mucho más grande. Así es que vamos a ocupar tres piezas de este. Este está un poquito más chico, pero no importa. Ahí le vamos a dar a comodo con el silicón. Vamos a ocupar tres piezas. Igual si tú no quieres ocupar esto y quieres reutilizar cosas, podemos ocupar otras cosas que te puedan servir. Madera no, porque recuerda que va a estar en contacto con humedad. Pero podrías ocupar algún tipo de plástico que sea como tipo barra. Solamente van a ser unos soportes en esta parte de aquí. ¿Ok? Vamos a hacer como una base aquí y otra que va a bajar. Porque necesitamos hacer una red para que la tortuga suba. El agua de esta pecera no va a ser muy profunda. Pero yo te quería compartir esto porque tú lo puedes hacer de esta manera con una pecera grande. Incluso para una tortuga grande. Solamente tenemos que nos quede un poco más firme, más macizo para que no te vaya a caer tu tortuga. O no se vaya a desarmar todo esto. Así es que bueno, ya tengo los cubitos aquí. Tengo calentando mi pistola de silicón. Ahora sí, básicamente lo que vamos a hacer va a ser acostarla. Y primero que nada yo voy a colocar una capa de silicón aquí. De esta manera. Para poder pararla. ¿Ok? Ya les dije más o menos a la altura que queramos. Y que nos quede bien bien derecho. Los primeros dos los vamos a poner a la misma altura. ¿Ok? Por ejemplo más o menos así. Los vamos a sujetar con el silicón. Vamos a esperar a que estos fijen bien a que se enfríe el silicón. Y claro que vamos a dar una pequeña repasada aquí. Nada más para que quede bien sujeto. ¿Ok? Ahora sí vamos a dejar que esto enfríe perfectamente. Y regresamos. Ya que esto haya enfriado vamos a girarlo. Para ahora hacerlo igual de la misma manera. Pero por el otro lado. Vamos a pegarlo. Nada más que aquí pues sí. Ya directamente pues ya no podemos despegar el tubito. Vamos a hacer lo mismo. En este caso estoy utilizando silicón caliente. ¿Ok? A mí me gusta más el silicón caliente. Porque no tienes que esperar. La parte aquí realmente no es como para una fisura o algo así. Simplemente es para sujetarlo. Vamos a dejar que enfríe también. Bueno mientras esto se pues enfríe un poco. Vamos a pegar el último tubito. Pero un poco. Si se fijan estos dos están más o menos a la par. Este lo vamos a pegar un poquito más abajo. Porque va a ser la rampa que va a hacer que suba nuestra tortuga. Entonces lo primordial va a ser hacer exactamente lo mismo. Ay perdónenme. Que a mí me tiemblan mucho mis manos. ¿Ok? Ahí se me estaba moviendo un poquito. Poquito nada más más abajo. Poquito no. También no lo queremos como que hasta abajo. ¿Ok? Realmente solamente es un pequeño desnivel. Así es que bueno. Ahí nos está quedando. Ahora sí vamos a dejar que esté en free para voltearlo. Y pegarlo aquí también de este lado. Estas peceras quiero comentarles que las venden con un grosor pues muy delgado. Realmente yo no sé mucho de milímetros. Pero si aquella que tengo ya es de 6. Esta tiene que ser como de 2 o 3. Sí como de 3 más o menos. La verdad que estas las venden como tipo veteras. Así le llaman. Que les digo yo tengo un beta en una de 12 litros. Así es que realmente está bien también el tamaño más o menos. Le caben algunas plantitas, el filtro y demás. ¿Ok? Entonces estas veteras las venden económicas. Les digo más o menos rondan entre 80 y 100 pesos. Así es que bueno. Aquí lo que vamos a hacer es pegar este de la misma manera. Para que nos quede también firme. ¿Ok? Entonces básicamente vamos a esperar a que enfríe bien el silicón. Algo que también quería comentarles. Es que tenemos que tratar de que se llene bien de silicón alrededor. Para que no nos vaya a entrar como agua adentro del tubito. Esto por aquello de alguna infección que se pueda generar ahí. La verdad más o menos es para eso. Si por alguna cosa te llegara a quedar alguna fisona. Pues también cuando lo lavemos. Pues hay que tener cuidado a enjuagarla muy bien. Pero realmente es nada más para que el agua. Ya sabes el agua acumulada. Se vaya a quedar dentro y demás. Bueno de alguna manera es para que te des una pequeña idea. ¿Ok? Y ahorita como les digo. Esta pecera pues solamente va a ser momentánea. No es permanente para mi tortuga. Ya que pues obviamente es pequeña. La tortuga va a ir creciendo y demás. Entonces necesitamos una un poco más grande. Pero yo quise mostrarlo ahorita. Para que vean más o menos también como era que yo lo iba a hacer. Y que de alguna manera te des una idea. Que esto lo puedes hacer con una pecera mucho más grande. Una pecera grande que incluso tú tengas. O que vayas a comprar. Y tú vayas a hacer tu propio tortuguero. ¿Ok? Bueno lo que esto enfría bien. Les quiero mostrar que también voy a estar utilizando este tipo de malla. Que esta lo usan mucho para manualidades. Para trabajos de macramé y otras cosas tejidas también. Entonces vamos a estar utilizando una de estas. Que es la que nos va a formar aquí nuestra pequeña isla. Para que ella se suba. Así es que vamos a esperar a que seque bien. Bueno ya que vimos que esto secó bien. Ahora vamos a cortar nuestra red. Más o menos vamos a revisar el grosor de nuestra pecera. En este caso es aquí. Entonces la vamos a cortar un poquito menos. Para que pueda entrar muy bien. Y como nos vamos a guiar por la línea. No hay tanto error. ¿Ok? Si nos quedó muy ancha. Ahorita la recortamos. No. Miren quedó perfecta. Así es que ahora vamos a medir. De aquí. Vamos a cortarla de aquí. No importa que nos toque un poquito hacia abajo. ¿Ok? Miren. Ahí está. Nos queda un poquito más larga. Y esto está perfecto. Porque aquí como se va a subir. La tortuga está muy muy bien. Ahora sí vamos a iniciar poniendo una línea de silicón. En esta parte de aquí. Y les digo perdónenme el movimiento de mi mano. Pero a mí me tiembla demasiado la mano. Bueno. Ahí está. Vamos a poner de una vez la otra. Solamente quería más o menos medirla. Perdón si mi mano se interpone ahí a la vista. Queremos que aquí no se nos vaya a bajar. ¿Ok? Tiene que quedarnos a la altura. Ahí. Ándale. Así mero. ¿Ok? Esta es la forma que queremos. Vamos a pegarla. Súper, súper bien. Y ahora para que no nos mueva. También voy a ponerle una gotita aquí de silicón. Para que quede nuestra red agarrada. ¿Ok? De esta manera, mira. Ya nos quedó pegada. Vamos a esperar a que enfríe. Y regresamos para el siguiente paso. Bueno, ya que secó esto más o menos. Vamos a proceder a hacer lo siguiente. Con lo que nos quedó. O bueno, si no te quedó. Pues puedes cortar otro pedacito. Vamos a hacer una pequeña mallita. Pero fíjate bien. De dos cuadraditos nada más. ¿Ok? Me voy a guiar aquí. Vean. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Pues vamos a poner una línea. En esta parte de aquí. Tratando de irnos lo más derechoco posible. Vean. ¿Ok? Bueno. Y ahí vamos a pegar esta. Vamos a tratar de que nos quede derecha. Vamos a sostenerla un poquito. Y también la vamos a poner un poquito acá. Para que se nos pegue al cristal. ¿Ok? Esto es para poder poner un poquito de tesomple. En esta parte de aquí. Esta de aquí no va a llevar nada. También venden unas tipo mallitas. Que son como de pasto sintético. Y que yo he visto que tienen los tortugueros que ya te venden hechos. Pero la verdad a mí esos no me gustan. Porque siento que la tortuguita puede llegar a pensar que es pasto. Y se lo vaya a querer comer. Y no, no, no. ¿Para qué quieres? ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a dejar que seque muy bien. Vamos a enderezarlo un poquito. Ahí está el desnivel. Para que no nos vaya a venir como que la gravilla para este lado. ¿Ok? También tenemos que checar algo. Que de lo profundo no se nos vaya a querer saltar la tortuga. O sea, de esta parte de aquí. No vaya a querer tomar como vuelo. Y vaya a querer saltar. Así es que bueno. Voy a dejar esto. Y regreso para que vean como quedó ya con el té soncle. La voy a dejar que se enfríe bien. Ya la había lavado la pecera. Pero voy a darle otra enjuagada. Por si esto estuviera sucio de alguna manera. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a agregar también el filtro. Ya lo tengo ya puesto. Pero ahorita lo voy a mostrar. Este filtro normalmente va así. Pero tiene para varias posiciones. Lo vamos a poner acostado. Y que esté generando oxígeno. Retire los excesos de alimento y demás. Para que el agua se mantenga más limpia. Así es que vámonos para allá. Bueno. Pues vean. Entonces aquí lo tenemos. Este lo vamos a fijar en esta parte de aquí. De esta manera. Para que quede completamente sumergido. Vamos a hacer lo más que se pueda para este lado. Aquí pues tengo donde conectarlo. Igual si no lo puedo voltear para que no esté como que este cable nada más aquí. Pero ahorita lo vamos ya a conectar. Vean. Está generando el movimiento de agua. Ahí está. Igual quiero comentarles. Se le coloca sus gotas anticloro. Y vamos a dejar que esto trabaje el filtro más o menos una hora. ¿Ok? Una hora. Pero les quiero explicar algo. Yo aquí donde yo estoy. Tenemos una temperatura de 34 grados. Así es que no lleva calentador. Pero si tú estás en un lugar donde la temperatura marca 20 grados. Tienes que poner un calentador para que el agua esté en aproximadamente 26 grados. ¿Ok? Esa es la temperatura aproximadamente buena para las tortugas. También quiero comentarles que yo estoy más o menos a dos metros de una ventana. Y tenemos un aproximado de cuatro horas de luz natural. Pero también vamos a colocarle una lámpara. ¿Ok? Otra cosa que también quiero comentarles. Pues importante. ¿Verdad? Que esto es como a escala del acuario que realmente le voy a hacer a esta tortuga. Y más que nada. ¿Por qué lo estoy trayendo de esta manera? Porque yo quiero que ustedes lo noten. Que se puede. Y ustedes pueden hacerlo en una pecera. Por ejemplo de 40 litros. Para una tortuga estaría excelente. Bueno. Pues aquí ya la tenemos. Y voy a ponerle ahorita la luz. Esta luz yo ya la tenía en otra pecera. Pero bueno. Aquí nos va a servir. Y vamos a conectarla. Ok. Esta. Pues luz tiene para diferentes opciones de colores. Vamos a hacerla un poquito más al centro. Y como les repito. Como yo tengo bastante iluminación aquí. Yo no voy a dejarla totalmente. O todo el tiempo la luz. Solamente unas dos o tres horas. Y yo quiero que ustedes vean. Aquí está la luz. Ahí está la tortuga en la parte de abajo. Si ahorita se ve así el agua. Es por el movimiento. Que está generando el filtro. Pero necesita sentarse completamente. Esto tomará un aproximado de cuatro horas. Que se asiente ya por completo. La. El agua. Y si se pueden ver. El. La rejita. Queda en esta parte de aquí. Así es que ella perfectamente. Se va a poder subir. A lo que es. Pues este descanso. Externo. Que no tiene contacto con el agua. Ok. Ahí la tenemos. Vean. A este tipo de tortuguitas. Pues. Les podemos dar de comer. Los pellets especiales. Que venden para ellas. Pero también. Unas dos o tres veces a la semana. Se les puede dar. De comer algún pececito. Ya sea vivo. Se puede agregar aquí. Y ella. Se dará la tarea de atraparlo. O también se lo podemos dar. Directamente a ella. Puede ser como un charal. Un gupi. Un tipo de pez pequeño. La verdad. Va a tener una vida. Muy padre. A comparación de como. Nos la dieron. En un tortuguerito. De esos de plástico. Más o menos. Es una cantidad. De tres litros y medio de agua. Lo que contiene. El cubo. En la parte de abajo. Y les digo. Pues tiene el área seca. Que están viendo arriba. Pero esto es básicamente. Un mes. Nada más. Lo que va a estar aquí. Ya que lo vamos a cambiar. A algo mucho más grande. Ya tengo la pecera. Aquí en la parte de afuera. Solamente que. Había puesto unos gupis. Y se aliviaron. Yo creo. Como unas ocho. Más o menos. Y nos dieron. Unos treinta ejemplares. Aproximadamente. Así es que bueno. Miren. Ahí está. Ya empezando a explorar. Y pues bueno amigos. Espero. Les haya gustado este video. Realmente. Lo hice con todo el cariño. Y con toda la. Devoción. Que es. El cuidar de los animales. Tratar de que tengan. Una vida mucho más. Mejor. A la que ya tienen. La verdad. Yo les. Soy muy sincero. Hay muchas personas. En este medio. Que te critican. Como las personas. Que tienen un beta. En una persona. En una pecera redonda. De aproximadamente. Cinco litros. Y pasan de ahí. A ponerlo en una pecera. De este tamaño. De ocho litros. Y hay gente. Que sigue criticando. Cuando no notan. La mejora. De tenerlas. En una pecera redonda. Ahora una pecera. Rectangular. De un poco más de litraje. Claro que cada vez. Vamos avanzando. Un poquito más. Así es que. La verdad. Si tú eres de las personas. Que estás iniciando en esto. Y te han criticado. De alguna manera. Por cómo tienes. A tus peces. A tu tortuga. A lo que tú tengas. En ese momento. No hagas caso de críticas. Simplemente. Sigue creciendo. Y recuerda. Trata de darle. La mejor calidad de vida. A tus animales. Nos vemos. En un próximo video más. Y próximamente. Va a estar igual de feliz. Que esta tortuga. Cuídense mucho. Yo soy Julio Tapia. Y siempre estoy. Con un nuevo video más.